Se escucha una persona hablando ¡Banda! ¡Pantene! No, si pasen de chorizo Ayer se me pasaron de rosca, gente Ayer yo me fui a entrenar, banda Ayer no me fui a entrenar Yo entreno de 8 a 9 Pero salgo de mi casa como a las 7 y media Para llegar allá como a 7.50 Entreno de 8 a 9 Y a mi casa Bueno, siempre terminamos como 9 a 10 Una cosa por el estilo Y llego a mi casa más o menos como 9 y media Algo por el estilo, gente Ayer mi jefe me dijo Eh, bro, no, era una peda más Y va destructiva con tu jefe Y vamos a salir Vamos a irnos al chorizo Y pues me dijeron Vente, vente en Uber Y me dijeron 100 baros Y yo como Bueno Bueno O sea, me dieron 100 baros Y toda la cosa Y yo dije Pues bueno, a ver qué pasa Dije yo Yo pensé Porque el maestro donde entreno El profe de te cuento Donde yo entreno Vive relativamente cerca Unos 5 minutos de mi casa Y a veces me da raya a mi casa Y me da un aventón Y pues me trae acá a mi cantón Y dije Bueno, si consigo que él me dé un aventón Me ahorro mis 100 pesos Y me los quedo Mis 100 pesos, gente O sea, yo lo vi Flying de la vida Lo vi calculadísimo Y después yo Yo estando ahí le dije ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde vas? Va para su cantón Para que me dé un rayo Que sobatote Y me dice Voy a ir a cenar con mi esposa Y yo como Chinga su madre Por no darme ray Y bueno, me dice Eh, pero esa morra Vive más o menos cerca de tu casa Dile a ver si te da ray Y yo bajé corriendo Porque ya se había ido Y yo bajé corriendo Acá ¿Qué onda? Y o sea, llegué con la morra Y con su jefe Le dije Eh, me dijo el profe Que vive más o menos por acá No me pueden dar un ray Acá de camaradas De humildes, de compas Y me dicen Va, súbete Me subí, gente Resultó que me mintieron completamente Me dijeron Me dijo el profe No, vive cerca de tu casa Vive por allá O sea, me dijo la dirección De por dónde vivían Que más o menos estaba A menos de 10 minutos de mi casa Porque Porque Es que, gente Yo sí Como cuando me dijo el profe Que no me iba a poder dar ray Dije Voy a checar Cuánto me cuesta el Uber, gente Valía 180 varos, gente Yo nomás llevaba 100 pesos Yo no completaba Y dije Bueno, que me den un ray Estas morras Me acerquen O sea, pues Van más o menos Para donde yo voy Voy a estar un poco más cerca Y de ahí ya me pido un Uber Y ahí sí me va a costar 100 varos Y ya completo Y llego a mi cantón Y de repente me dicen No, de hecho vivimos aquí A tres cuadras Pero bueno Te llevamos a tu casa Y me llevaron a mi cantón, gente Me llevaron a mi casa Llegamos a Podaca, gente A Podáfrica Aquí, gente Es que nada más Al entrar, gente Como que al municipio Se siente todo feo, gente Se siente ya las malas vibras Se siente ya todas estas cosas Se siente toda rara la vaina Y pues, o sea Íbamos entrando Y le digo Bienvenidos a Podáfrica Y aquí matan a diario Y de repente me dicen Oye, o sea De repente la mamá me dice Oye, se siente muy fea la vibra Y dice Si matan Y yo Bueno, a veces Si sonan ambulancias Y patrullas, gente Oye, en la mañana Sonó otra ambulancia Que iba acá Chobarrica Pero bueno Le dijo No, pues a veces Y me dice No, qué bueno Que te trajimos Para que no vaya a ser Y de repente, gente Veníamos acercándonos Cada vez más a mi casa Y estaba la calle Completamente a oscuras, gente Completamente negra Y veníamos Y de repente me dicen O sea Y me dicen Oye ¿No hay luz o qué? Y yo Pues no sé Y después veía Unos vecinos afuera En el patio O sea, en la calle Otros vecinos Allí en la calle Y yo estaba como Bro, pues no hay luz O qué rollo O sea, y le digo No, pues no, no No hay luz Gente, no había luz En toda la calle Eran las nueve y media de la noche O sea, y yo me iba a venir Caminando desde allá Imagínate yo caminando Todo a oscuras En donde se siente Que literalmente La mamá Y te llegan y te dicen ¿Qué tal eso ves? Carteras en mano Por favor Y toda la cosa O sea Y todavía había un paso de chorizo Llegamos y me dice Bueno, ¿y por dónde salgo de aquí? O sea, me dejó Y le dije No, pues si quiere O sea, retórnese aquí En esta misma ¿Aquí dónde está? O nada más dele Una cuadra hacia adelante Una hacia la izquierda Y ya agarra Para no tener que retornarse Y me dice No, es que está muy oscuro Y sí me da miedo Y yo como Bueno, también También puede ser También puede ser Y entra a mi casa Gente, yo en Augusta Llego acá Y me dice Oye, si tienes llaves o algo Están tus papás Porque pues Está muy feo Y le digo No, sí, está mi hermana Está mi hermana Me dice Ah, bueno, bueno Y ya entro a mi casa Bien a gusto, gente O sea, entro a mi Bueno, entro al porche Y yo no traía llaves O sea, estaba esperando Que mi hermana me abriera Eh, pues Eh, al lado de la puerta Principal, gente Está una ventana Que es la ventana Del cuarto de mis papás Y normalmente Siempre en ese cuarto Está mi carnala O sea, siempre está Mi carnala en ese cuarto Y yo toqué la ventana Le toqué la ventana Pum, pum, pum Me estaba medio asomando Puse la linterna del celular A ver si se veía Y todo Y no la veía, gente Y de repente Me escucho que me dijeron Ahí voy Y yo dije Ah, chingón O sea, ya escuché a mi hermana Ya me voy a abrir la puerta Ahí, bueno No hay falla No pasa nada Y me esperé Como cinco minutos afuera Volví a tocarle la ventana Acá Pum, 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 pum No me contestaba ya nadie Gente Yo Eh, ábreme ¿Qué rollo? Pum, pum Le empiezo a tocar Y le mando mensaje No me contestó Le marco y le digo Eh, ¿dónde estás? Y me dice Estoy arriba Estoy en mi cuarto Arriba en el Eh, no es cierto Me dice Estoy arriba en la terraza ¿Por qué? Y le digo ¿Cómo? Yo me diqué ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Me explotó el cerebro Ahí en macizo, gente A mí alguien me habló A mí alguien me contestó Alguien me dijo Que ahí iba a abrirme La puerta, gente Yo sí Me bajó Se tardó Pues se tardó En encontrar las llaves Abrirme Y yo me diqué como ¿Segura no estabas aquí? Y me dice No, yo estaba allá arriba Y yo No me digas eso No me digas eso, por favor Que alguien me contestó Alguien Me cagué, gente Me cagué Bueno, o sea Él cuando le marqué Y me dijo que estaba arriba O sea Más que pensar Que era un fantasma Pensé que ya había entrado Un asaltante, gente Porque Pues estábamos aquí, gente Sí, aquí sí saltan Aquí sí saltan La neta Y yo dije No, no te pases de chorizo Aprovecharon que no hay luz Aprovecharon que se fueron La luz en toda la cuadra Que es de noche Entraron a mi casa Hay un vato adentro Que se está robando las cosas Y me contestó Y yo como No te pases de lanza Al final resultó Que no había ningún asaltante Gente, había un fantasma, gente Había un fantasma Pero ahí se me hace así, gente Se me hace Yo nomás sentí como Los huevos me pusieron aquí De corbata, gente Tan feo es tu barrio Y sí está feíto Sí está feíto La neta Pero sí me paniqué Bien macizo, gente O sea, sí me paniqué Bien macizo Al final pues ya entré Sí, vení feliz Porque Pero sí, está mejor Es que un fantasma Pues qué te puede hacer No sé Tal vez asustarte O algo Pero un ladrón Te nabajé Y te mata el chorizo O sea Al final como quiera Llegó la luz Hasta como las 2 de la mañana Gente O no sé qué hora Realmente fue Yo me fui para arriba Me vine a la terraza Me puse una almohada Me acosté en la terraza Y yo dije Aquí me duermo, gente Y me dormí, banda ¿Verdad?